Era un día normal y me encontraba buscando en youtube algún misterio de chicken goo pero no había ninguno que me llamase la atención hasta que de repente me llega una notificación. Vi la notificación cuando le di clic a abrigo me llevo a un correo en el cual aparecía una serie de pasos al leer todo vi al último una imagen al ver la imagen aparecía el chicken un solo que al parecer era una versión vieja pero lo más inquietante fue el pollo de la imagen este pollo tenía patas largas junto a una boca de un ugi ugi decidí intentar hacer los pasos por curiosidad el primer paso era ir al mapa prisión y buscar unas de las últimas celdas y luego dispararle el espejo luego de eso debo ir a chal house z y disparar al monitor de la casa pondré cámara rápida de repente el juego se trabó y tomó una apariencia más oscura de repente aparezco en el mismo mapa de la follo ugi ugi intentando matarme pero no dejaré que me mate empezaron a aparecer más de él bien y si no a y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.